¿Cómo es su nombre? Laura Alejandro Cuénteme, ¿para dónde van? Para la casa ya estudiar ¿Qué tal el camino? Muy mal, pues igualmente lo que pasa es que pues mire cómo está y ya estoy enterrada aquí ¿Y esto es de todos los días o qué? Sí, todos los días lo tengo que pasar ¿Y dónde viven ustedes? Por ahí arriba toca pasar un puente y ese puente se mueve mucho entonces pues queremos hacer un llamado al alcalde para que nos ayude a mejorar la vía Listo, muchas gracias De nada Este es el llamado que queremos hacer pues a los que nos puedan colaborar Por favor, miren este estado del camino y no tenemos vías pues que podamos coger para esquivar estos charqueros, picheros que tenemos ¡Male! ¡Male!